bienvenidos a nuestra reseña del anime juguete para niños prepárense para adentrarse en un mundo lleno de energía desbordante humor desenfrenado y personajes inolvidables juguete para niños es una experiencia única en su tipo y estamos emocionados de sumergirnos en sus historias llenas de caos y corazón durante esta reseña exploraremos los aspectos más destacados de esta serie que ha cautivado a audiencias de todas las edades desde el dinamismo de sus personajes hasta los momentos conmovedores que nos mantienen enganchados analizaremos qué hace que juguete para niños sea tan especial así que prepárense para una montaña rusa de emociones y risas y más preámbulos comencemos juguete para niños es posiblemente el anime más frenético y completamente espástico jamás creado aunque otros programas lo igualan a veces hace que favoritos maníacos populares como rama 12 parezcan anémicos en comparación a pesar de crear un torbellino de locura cómica cuando el programa se ralentiza por un momento se vuelve genuinamente cálido y cautivador a veces incluso conmovedor como los mejores dramas que existen si has estado viendo anime durante un tiempo es posible que hayas visto algunas de las historias contadas en juguete para niños pero no importa juguete para niños es indescriptiblemente divertido y ciertamente es la experiencia más divertida que he tenido viendo anime en mucho tiempo sana una niña de 11 años que protagoniza un programa de televisión popular llamado juguete para niños es una torbellino hiperactiva en un mundo hiperactivo y espástico vive con su madre una excéntrica escritora galardonada que conduce un coche en miniatura por la casa y usa sombreros en los que reside la ardilla familiar en algún lugar del mismo apartamento está rey el manager de sana a quien ella cariñosamente llama su amante amigo y chulo o amigos esto apenas está empezando siempre llega tarde la escuela pero el profesor no se da cuenta está demasiado ocupado tratando desesperadamente de manejar el tsunami que es su salón de clases un grupo de niños liderados por el misteriosamente tranquilo ayama ha dominado la teoría del caos y la pone en práctica entre chantajear al personal docente hacer puente y desde las vigas del gimnasio y luchar con pistolas de agua llenas de tinta destrozan el lugar sana está decidida a poner fin a esta locura aunque ciegamente ignorante de sus propias posturas frenéticas entre creaciones de rap donde planea su próximo movimiento se enfrenta a llama en una serie de desafíos para poner orden en la clase pero a llama tiene un secreto que podría explicar sus razones para ser un niño demoníaco un secreto que sana debe descubrir si realmente quiere restaurar el orden en su pequeño universo y eso es sólo el primer arco argumental en los primeros seis episodios amigos una vez que esa sección termina comenzamos a conocer la historia de fondo de rey el manager atormentado por un amante despechado del pasado simplemente se vuelve más y más loco no juguete para niños es una mezcla bien elaborada de locura buen humor y sentimientos aunque el presupuesto es limitado para esta serie de televisión supera esas limitaciones por su propia naturaleza este no es un programa diseñado para lucir hermoso o ilustrar explosiones masivas tiene que ser extremadamente divertido y en eso tiene éxito nunca pensé en el arte aunque tiene cierta similitud con marmala de hoy no tuve tiempo de analizar sus deficiencias es simplemente demasiado exuberante para eso y en particular la música captura esa exuberancia y la hace adictiva por todo eso este programa no sería un éxito rotundo si eso fuera todo sin embargo trasciende el género de comedia maníaca al desacelerarse lo suficiente como para brindarnos personajes reales en situaciones reales que realmente pueden conmover al público todos aquí incluso la antagonista a llama son simpáticos de alguna manera lo cual es raro en un género donde normalmente todos están al agresco aunque el parloteo extremo y el movimiento constante de sana pueden ser un poco exagerados para algunos me resultó imposible apartar la mirada el programa también te arrastra irresistiblemente hacia el próximo episodio creando la sensación de sólo uno más que venderá de uds por docenas el hecho de que tenga una historia continua es genial especialmente cuando el anime de comedia tiende a ser muy episodico es sólo otra forma en que este programa lo lleva al siguiente nivel si acaso sorprende que este programa se comercialice para estudiantes de secundaria en japón ya que es un poco demasiado inteligente para su edad o tal vez simplemente estamos acostumbrados a lo que se les ofrece a los niños aquí en cualquier caso creo que cualquier persona mayor de 12 años podría enamorarse fácilmente de este programa los niños más pequeños quizás no estén listos para parte del lenguaje y los temas que son un poco más fuertes de lo que uno esperaría a pesar de todas mis palabras no creo que pueda hacerle justicia juguete para niños no puedes estar preparado para ellos simplemente debes experimentarlo en su núcleo estrafalario juguete para niños es una celebración de la vida en su plenitud tokyo pop ha adquirido el programa para su distribución en los eeuu y no hay duda de que puede ser un éxito de ventas si lo comercializan adecuadamente incluso si no te gusta el show ho incluso si no eres un aficionado a la comedia podrías intentar con este si ves una nueva serie cómica este año juguete para niños debería ser esa es demasiado divertido como para no intentarlo y así concluye nuestra reseña del anime juguete para niños esperamos que hayan disfrutado acompañándonos en este viaje a través del caos y la diversión desenfrenada que esta serie ofrece desde sus personajes carismáticos hasta sus momentos emotivos juguete para niños nos ha brindado un sin fin de momentos memorables no olviden compartir sus pensamientos y opiniones sobre este anime en los comentarios nos encantaría saber qué les pareció y si aún no han tenido la oportunidad de ver juguete para niños les animamos a que lo hagan y descubran por sí mismos el encanto de esta serie gracias por acompañarnos y hasta la próxima y